Chicas, pertenecen a un grupo, a una feria que se llama Furia Ferias, ¿en qué consiste esta acción que realizan en conjunto? Bueno, Furia Feria es un grupo de amigues que nos juntamos en el 2017 para activar acciones para ayudar a los demás. Lo que hacemos para juntar plata es vender ropa usada que nos dona gente en excelente estado, la publicamos en Instagram ahora, si no antes íbamos a ferias o eventos, y con la plata que juntamos de ahí llevamos a cabo lo que haga falta. ¿Cómo surge esta idea de esta feria? Bueno, surgió en 2017 en realidad, con esto, con la necesidad de hacer algo por los demás, empezó con cosas puntuales, la mamá una compañera de las chicas que necesitaba medicamentos, alguien que necesitaba plata por alguna cuestión médica o porque se había quedado sin trabajo, y las cosas puntuales se fueron haciendo cada vez más seguidas, entonces se planteó empezar a organizarlo y que empiece a funcionar continuamente. Claro, y hacer las páginas y los contactos, con el nombre. Y a quienes ayudan actualmente, esta idea surge, bueno, de ayudar a gente en particular, ahora ayudan a una comunidad en especial. Sí, desde que, bueno, en realidad desde que empezó en 2017, siempre se planteó como el objetivo de la ayuda, o lo que está destinado a la plata, a la comunidad LGBT, y a mujeres cis en situación de vulnerabilidad. Y ahora en particular estamos trabajando mucho con la comunidad de chicas trans de acá, de Bahía, junto a otra organización que se llama Ciudadanas Trans, porque, bueno, está muy complicada la situación económica y por la pandemia, y ahora nos dedicamos específicamente a repartir comida, elementos de higiene y de limpieza. ¿Cómo se organizan para repartir estos bolsones de comida, de productos de higiene personal? Bueno, recibimos muchas donaciones de alimentos y de artículos de limpieza e higiene, y también compramos, sobre todo de verduras, también hay una organización que nos alcanza siempre verduras, y compramos también lo que haga falta con la plata que juntamos de las ferias. Dos veces al mes, dos semanas al mes, repartimos los bolsones, y bueno, eso también siempre necesitamos mucha ayuda porque hay gente que nos ofrece para el transporte, que necesitamos porque, bueno, no es una zona de la ciudad, no es un barrio, sino que hay que ir por toda la ciudad, incluso vamos hasta White acá, y bueno, eso lo tenemos que organizar, y no tenemos auto, entonces necesitamos siempre la colaboración de alguien para eso puntual. Organizamos los bolsones, los dejamos armados, y bueno, hacemos grupos para repartir, y ya vamos, ya a esta altura nos conocemos bastante, así que siempre nos están esperando, y bueno, está bueno. ¿Cuántos bolsones entregan? ¿Tienen un número de cantidad de personas a las que están ayudando? Sí, aproximadamente son 30 chicas trans, algunas, o 30 puntos, porque algunas viven juntas, también estamos ayudando a familias que mujeres son el sostén económico, entonces, bueno, ahí también se van agregando, o a chiques no binarias, también estamos ahora repartiendo, siempre se va agregando sobre la marcha, así que alrededor de 30, más o menos, todos los meses. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con ustedes para, bueno, adquirir los productos de la feria, o poder ayudarlos en cuanto a dar alimentos, productos de limpieza para los bolsones? Bien, y bueno, el punto de contacto es el Instagram, que es lo que más usamos, ahí, arroba furiaferia, nos pueden escribir para donaciones, para mirar la página y comprar, se compra, es, se vende todo muy rápido, así que hay que comentar yo, y ahí se compra, porque vuela todo, y bueno, y ahí coordinamos esas cosas. Ahora estamos con un proyecto nuevo, que estamos largando, que ayer largamos una rifa para poder llevarlo a cabo, que es el proyecto Binders, que es para que varones trans y chiques no binarias y personas no binarias puedan acceder a un binder, que es una prenda de ropa interior que necesitan para comprensión del pecho, y con, también nos pueden escribir para recibir el link para comprar la rifa, si quieren, que hay premios muy buenos y de emprendedores de acá de Bahía que nos aportaron. Sí, y para la feria también, bueno, se puede pagar por Mercado Pago, o en efectivo hacemos envíos a Río Colorado una vez por mes de la ropa, así que pueden colaborar, y si no pedir el link de Mercado Pago para hacer una donación, lo que quieran y lo que puedan, que les venían todo, todo es útil, y sobre todo también la difusión, eso nos ayuda muchísimo.